¿Cuáles serían las candidatas? Vamos a ver, señor director. Ok, no está listo. Bueno, es una actividad que crea mucho entusiasmo en San Francisco, la gente la sigue. Son jovencitas las que participan. Ahí está Omar Javier y la vicealcaldesa. Veamos. ¡Gracias! A partir de las 10 de la noche hoy tenemos una rata sorpresa, no lo hemos informado, pero ya lo vamos a conocer a través de los medios, que estará el comediante del momento, que es Bobadilla, estará participando en lo que es la coronación de la reina, y será parte del entretenimiento de esa actividad de hoy. Tan importante como es el reinao Santana, que ya es una tradición de ciento y pico de años, pues comenzó en el 1916, cuando coronaron la altavera. Mañana así comenzará la actividad de Santarima, en el estadio Bobadilla, ya los Juegos Bacánicos están instalados, ya la tarima principal la están instalando en el momento, en el VIP y todas las carpas. Tendremos la presentación del artista del momento, que ganamos los premios ahora recientemente, que es La Perversa. La Perversa hace un tremendo show, un artista para reventar, en Tartarima, de las que hace mejores shows en Tartarima, en La Perversa tenemos a Onguito el 20, y a 37, 30, el 21, tenemos a Onguito Oribio, también que estará en Tartarima, y estamos atrás de Omea, de Rubio, para la cuestión del cierre, que ya esas son orquestas que nos mandan tanto Cerecería como la Presidencia y otras instituciones del Estado. Mira, desde que comenzamos hace ocho años, cuando la alcalde de Alex Díaz hizo un acuerdo con la educación, y también con la universidad donde están, a la reina, se da una beca completa, valorada de más de dos millones de pesos, y estudiar lo que ella quiera, no tiene restricciones, eso es para la reina. bigreina, princesa, reina popular, amistad, se le da un fin de semana para tres personas, en un resort, que se va a elegir ya inmediatamente, se le da la reina, eso siempre se hace una semana o dos semanas después de ser reinado, y siempre hemos cumplido, no podemos esperar a las candidatas, se le entrega de una vez, y vamos acompañando a ellos, para que todo el país se entere de lo bien que llevaba a las ganadoras, de tener que anteriormente lo que le daban era 30 mil pesos, no pagaba para nada, pero también en el ayuntamiento, después, en el 2016, cuando vale, todos los gastos de la reina se le cobre, lo cobre el ayuntamiento, ante una cantidad de ganada de 70 mil pesos para poder participar. Ahora, todo maquillaje, vestuario, vestuario de opening, todo lo cubre el ayuntamiento, tanto la reina infantil como el ayuntamiento grande tradicional. Hay el desfile, el desfile que es el 26, que es el desfile esperado, ya la reina, por todos los sectores a la región, específicamente el sector Santa Ana. Venga a disfrutar de su fiesta patronal Santa Ana 2024. Tenemos seguridad, pueden sentirse en confianza, que nosotros como alcaldía le vamos a responder en cuanto a lo que no compete. Y aquí tenemos el director de cultura, que ya ustedes ven todas las actividades que le ha anunciado, no la desaprovechen, que vamos a pasarla muy bien. Están todos invitados para que disfruten su patronal Santa Ana 2024. O sea, la están instalando en este momento, el VIP y todas las cartas. Ahí está nuestro buen amigo Omar Javier, y esto va a ser un éxito, eso siempre es un éxito, todos los ayuntamientos le va bien en esa parte. Y Omar se maneja muy bien en eso, lo ha hecho muy bien. ¡Suscríbete al canal!